Entonces, el día 22, en forma protocolar, vamos a hacer el inicio de esta gran obra de Agüidesahue, que es la obra, y hay que señalar esto, es la obra de Agüidesahue más grande del sur del Perú. Hay otra, sí, pero de mayor, o de menor, perdón, de menor cuantía, ¿no? Sin embargo, la de nosotros es la de mayor envergadura y costo para el Estado peruano. Bueno, este inicio de esta obra, la vamos a hacer, el acto protocolar, la vamos a hacer en el Módulo G. En el Módulo G, al lado del Colegio Blanca Valer, que ya lo estamos terminando, ¿no? Todos sabemos que ese sector es uno de los sectores más habitados, y también que cuenta ya con dos colegios muy bonitos que acabamos de construir, y lamentablemente todavía no tienen el abuso. Entonces, ahí van a ver las autoridades cómo es de que se va a hacer el servicio a estos pueblos que ahorita no los tienen, ¿no? Arquitecto, para continuar, un resumen de lo que el día de hoy ha pasado aquí con los trabajadores de Trabaja Perú. Bueno, el día de hoy, como lo hemos dicho, se empiezan estos trabajos, es un programa del Estado para generar bienestar fundamentalmente entre las familias de menos recursos, ¿no? Son 405 personas que van a trabajar aquí en este programa del Estado, ¿no? Son siete intervenciones que van a tener, es decir, siete actividades en diferentes lugares de nuestro distrito. De tal manera que se va a hacer una inversión de aproximadamente un millón, cinco mil soles, distribuidas, por supuesto, entre los obreros, obreras, y también trabajadores de capatazos y ingenieros que van a intervenir. En la misma posición, por favor. Muchas gracias.